Quitando esta lámina de eternidad, delincuentes ingresaron a la sede José Antonio Galán de la institución educativa La Salle y efectuaron el robo de 31 computadores portátiles de la sala de cómputo de la escuela. Por fortuna y gracias a la reacción de la comunidad y de la Policía Nacional, se logró la recuperación de los equipos como también la captura de uno de los implicados en el robo. En horas de la madrugada recibimos información por parte de la comunidad de unos movimientos sospechosos en un colegio, inmediatamente la reacción de la Policía Nacional en la parte del modelo nacional de vigilancia por comunitario, ingresamos a la institución educativa, donde observamos que se habían hurtado 31 computadores, luego con labores de vecindario, haciendo las verificaciones alrededor de las mismas, podemos hacer la captura de un sujeto del cual había extraído estos computadores, hicimos la recuperación de los 31 computadores que habían sido hurtados de esta institución educativa. Según la Policía Nacional, esta modalidad viene siendo empleada por los delincuentes en Ocaña para cometer los hurtos en las instituciones. Frente a esto también aseguran que ya los delincuentes se encuentran plenamente identificados. En esta modalidad están utilizando un sistema en donde lo que hacen es dañar los techos de los colegios y por ahí ingresan para hurtar los elementos y los utensilios. Ya se nos ha presentado hace dos días también otro hurto en otro colegio y ya con nexos y ya con la parte investigativa sabemos que estas son las personas que están encargadas o están precisamente solo haciendo este tipo de hurtos. Los equipos fueron entregados nuevamente a la institución y la Policía Nacional se encuentra tras la pista del otro delincuente que participó en este hecho para ponerlo a buen recaudo de la autoridad competente.